Hola Lola, ¿qué haces? Hola, Agud ¿Estás por aquí? ¿Estás sentada? Sí, porque me he quedado aquí entretenida porque me ha recomendado Javi este cómic y es chulísimo Ah, mira, aprovecho porque tenemos que recomendarlo para el club de lectura del curso de cómic, se llama Black Sad, un lugar entre las sombras el guionista es Díaz Canales y el dibujante no, el dibujante el dibujante guarnido es de Motrin y además está premiado de manera internacional, es un libro que está en nuestra biblioteca pública de aquí del parque y las ilustraciones son increíbles el argumento, el protagonista lo veis, que es el que sale aquí Black Sad es un detective que investiga la muerte de su novia una artista de Hollywood todas las figuras son zoomórficas porque si os dais cuenta si puedes enfocar aquí ¿Veis? los personajes son animales y está el contexto es Nueva York después de la segunda guerra mundial no os lo perdáis porque merece la pena y para todos y todas aquellas que les guste leer cómic es fantástico las ilustraciones increíbles recordadlo Black Sad, un lugar entre las sombras ¿Habrá que leer? ¿No me lo da? ¿Habrá que leer? ¿Habrá que leer, Lea? Sí Vale Gracias Nada ¿Habrá que leer, Lea?